¿Podrían dañar tu salud las velas aromáticas? ¿Y qué sucede con las velas normales, las que no tienen fragancia? Hola, soy Cintia Reyes y en este canal exploramos evidencia científica que nos permite responder preguntas cotidianas relacionadas con nuestra salud y bienestar. Suscríbete. Cada vez que se quema algo suceden reacciones químicas. Hay sustancias transformándose de una cosa en otra y liberándose al aire. Algunas de estas sustancias pueden ser perjudiciales para nuestra salud. El riesgo obviamente depende de qué es lo que estás quemando en primer lugar, dónde y cuánto tiempo te estés exponiendo a las sustancias emitidas. El primer problema potencial de quemar cualquier tipo de velas son las partículas suspendidas que liberan. En este otro video te platicaba precisamente sobre este tipo de contaminación ambiental. Partículas sólidas y líquidas lo suficientemente pequeñas como para penetrar en tus pulmones y transportarse por tu cuerpo a través de tu torrente sanguíneo. La inhalación de las partículas suspendidas de menor tamaño se asocia con enfermedades respiratorias como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el asma e incluso el cáncer pulmonar. Sin embargo, como estas partículas pueden viajar a través de tu torrente sanguíneo, pueden provocar problemas más allá de nuestro sistema respiratorio. Pueden llegar a otros de nuestros órganos vitales y provocar efectos en nuestro sistema endocrino, renal, vascular o reproductivo. Algo que llama personalmente mi atención es que entre las posibles afectaciones que pueden provocar estas partículas hay reacciones como la inflamación cerebral que aumenta el riesgo de contraer enfermedades como el Alzheimer o el Parkinson. Por otro lado, como en ese mismo video comentamos, se han encontrado partículas suspendidas de 2.5 micras del lado fetal de la placenta dentro de mujeres embarazadas. Estas partículas tienen el potencial de afectar directamente al feto. Volviendo a las velas, probablemente has notado la aparición de hollín en los vasos que a veces se usan para contenerlas. Este es uno de los productos de su combustión incompleta. Es decir, cuando no hay suficiente oxígeno disponible para la reacción química, este es uno de los productos que puedes ver. En otras palabras, si ves que se está produciendo hollín, es posible que se estén liberando también partículas de otros tamaños. Presumiblemente el hollín se forma de partículas suficientemente grandes como para precipitarse por gravedad, mientras que las partículas más pequeñas pueden mantenerse suspendidas en el aire y son las que nos preocupan porque podemos respirar. Hay un estudio que realizó hace años la EPA en Estados Unidos en el que se analizó de distintas maneras la emisión de partículas suspendidas por velas. Uno de los experimentos que se realizó consistió en encender nueve velas aromáticas de parafina redondas colocadas en una corriente de aire de 11 centímetros por segundo en una habitación con un recalbio de 1.54. Eso significa que en una hora totalmente cambiaba el aire de este espacio interior 1.54 veces. En estas condiciones lo que encontraron es que sí, hay liberación de estas partículas suspendidas de menor tamaño que sabemos que pueden afectar nuestro organismo. Años después, en este otro estudio, se midió si se liberaban también partículas de menor tamaño que el PM2.5 y la respuesta es que sí. Volviendo al estudio de la EPA, hay otro dato interesante que podría ser menos obvio. Identificaron dos momentos distintos en los que hay mayor liberación de partículas suspendidas. Uno de ellos sucede cuando hay ruptura de cera. Esto es, típicamente justo alrededor de la flama se forma cera líquida y alrededor de esta cera líquida hay cera sólida. Cuando esta cera sólida se ablanda por el calor y se desploma, hay desplazamientos de la cera líquida y esto provoca una combustión incompleta, aumentando la liberación de partículas suspendidas. Esto sucede no solo en ese momento. La inestabilidad puede mantenerse por algún tiempo posterior, liberando más partículas suspendidas. El segundo momento ocurre cuando presumiblemente apagas la vela. Hay algo que llaman flama latente o combustión latente. Se refiere a que, aunque ya no hay una flama visible, en realidad persiste precisamente una combustión incompleta. Puedes ver en el gráfico que horas después de que técnicamente se apagó la vela, la emisión de partículas persiste, liberando bastante más cantidad de partículas suspendidas que la que se liberaban cuando la combustión era estable. Como parte del mismo estudio, encendieron 30 velitas de cumpleaños y literalmente las soplaron para apagarlas. Este es el gráfico de la concentración de partículas suspendidas, en el que, como puedes ver, se registra un pico justo en el momento en que se apagan. Pero no solo eso. La concentración de partículas suspendidas persistió alta por más de una hora. Y eso significa que sí. Si alguna vez te has preguntado si tu casa quedaba humeada de manera persistente después de este ritual de cumpleaños, pues probablemente sí. Pausa para mi comercial. Sé que a veces no te enteras cuando salen videos nuevos en el canal con todo el que te haya suscrito y activado la campanita. Si deseas recibir el boletín mensual con los enlaces de los videos más recientes, puedes suscribirte también a este servicio gratuito en la descripción. Recuerda que puedes apoyar la creación de contenido del canal dando clic en el botón Unirme para realizar una pequeña donación mensual y tener acceso a algunas ventajas. Y si aún no lo haces, suscríbete al canal. Un segundo problema potencial que es específico de las velas aromáticas es su fragancia y el hecho de que algunas empresas no describen qué compuestos usan precisamente para estos olores. Los compuestos problema que podríamos encontrar aquí son los eftalatos, que son conocidos como disruptores endocrinos. Esto significa que esta familia de compuestos se ha identificado porque puede interferir con las hormonas de la pituitaria, el hipotálamo y otras glándulas. De hecho, de manera muy concreta, pueden interferir con la liberación adecuada del estrógeno o testosterona. Si vas a comprar una vela aromática, la recomendación es verificar la lista de ingredientes. Si en lugar de decir qué contiene de manera explícita, usan la palabra genérica fragancia, es posible que contenga eftalatos. Si menciona el nombre de los compuestos tal cual, estos son algunos ejemplos de compuestos que son de esta familia de eftalatos, que se utilizan para fragancias sintéticas que idealmente deberías evitar. Por cierto, que como platicamos en este otro video, hay estudios que se han enfocado específicamente en el incienso porque sí, típicamente tienen aroma y pueden producir humos con altos niveles de tolueno, benzeno, furfural, fenol y otras sustancias carcinogénicas. Lo que me lleva al tercer problema potencial de las velas. Sucede que cuando se quema material orgánico, pueden formarse en la combustión un grupo de sustancias químicas llamadas compuestos orgánicos volátiles. Algunos compuestos de este tipo, como el benzeno y el formaldehído, son carcinogénicos bien conocidos. Es decir, son sustancias que sabemos, que tenemos evidencia, que aumentan el riesgo de sufrir cáncer. ¿Qué tan preocupante es la emisión de este tipo de compuestos? Hay estudios como este, en donde intentaron responder esta pregunta. Tomaron velas de distintas marcas e hicieron mediciones en el aire para ver qué tanto contaminaba. Para ello, se aseguraron de tener una ventilación de manera fija, de forma que cada dos horas, todo el aire en el espacio de prueba se renovara. En la medición de formaldehído, afortunadamente, al menos en esa prueba, no se alcanzaron las concentraciones en el umbral de peligro, tal como lo señalan las guías de la Unión Europea, ni la estadounidense, de exposición a este compuesto. Desafortunadamente, en el caso del benceno, sí encontraron que la concentración podía llegar a alcanzar el umbral de riesgo, como lo define la Unión Europea. Por otro lado, estudios como estos, sugieren que, en general, las velas aromáticas liberan mayores emisiones que las velas sin fragancia. Más allá de eso, entre las velas sin fragancia, no parece haber un patrón claro de si un tipo de cera o combustible de vela es mejor que los otros con respecto a sus contaminantes. Finalmente, creo que de los tres problemas potenciales de la quema de velas, el más preocupante es la liberación de partículas suspendidas. Aprovecho para recordarte que las estufas de combustible también son grandes emisoras de contaminantes en nuestras casas y platicamos al respecto en este otro video. Mis conclusiones sobre este tema. Lo más sencillo es dejar de encender velas. Con eso te evitas todos los problemas de este video. Si tienes que encender velas, algunos fabricantes recomiendan mantener el tamaño de la mecha entre 3 y 6 milímetros. La razón, aparentemente, es que entre más larga la mecha, más combustible se está quemando al mismo tiempo y, por lo tanto, mayores emisiones. Dado que las perturbaciones con la cera líquida afectan, podría ser útil retirar la suciedad que puedas ver en la cera de tu vela, apagar la vela sofocándola y dejándola tapada es potencialmente mejor que soplarle o solo taparla un momentito y dejar esta posible combustión latente que sigue quemando combustible. Si tu vela está humeando, esta es una mala señal. Si ves que libera ojin, también es una mala señal. Reduce las perturbaciones que visiblemente provocan una flama inestable. Mantén tu casa bien ventilada y, por seguridad general, no dejes nunca una vela desatendida, sobre todo cerca de niños o mascotas. Suscríbete al canal y comparte nuestro material. Te invito también a ver este video en el que analizamos 5 formas de proteger tu cerebro del Alzheimer. Recuerda que puedes apoyar la creación de contenido con pequeñas donaciones mensuales como ya lo hacen ellos. Muchas gracias.